hola hola chicos mi nombre es maria falla de emporio latinas y el día de hoy te vengo a mostrar cómo empacar los productos que vendí en ebay en el fin de semana cómo es el procedimiento qué tipo de envío compro cuánto pesa todas las dudas que tengas acerca de los envíos este es el vídeo así que quédate conmigo vamos a ir en la computadora dale like subscribe y deja tus preguntas o tus dudas en los comentarios aquí abajo ok por aquí rapidito les explico qué herramientas utilizo yo tengo esta balanza y esta balanza es muy útil sirve para cosas livianas y pesas o pesadas verdad yo tengo esta balanza de hace mucho tiempo aquí incluso peso mis cajas de amazon y todo lo que yo envío en ebay y postmark que más utilizo el tey el tey que yo utilizo es este que está aquí que de ebay yo tengo como yo tengo la tienda de ebay yo uso mi cupón la tienda de ebay te da un cupón mensual donde tú puedes comprar diversas cosas yo lo que más compro el tey porque es lo que más se utiliza también compro estos sobres este sobre de ebay también lo compro ahí con el cupón ok tenemos este sobre grande que lo compro también con el cupón de ebay pero también en ebay venden si tú no tienes tienda no tienes cupón también hay grandes y pequeños de este mismo de los poli mailers ves este es pequeño pero yo también tengo grandes de estos que no tienen el logo de ebay si no tienes la tienda lo puedes comprar ahí mismo en ebay yo de todas maneras en el enlace en la descripción le voy a dejar varios enlaces sobre los productos que yo utilizo para envíos tenemos también este sobre este sobre lo pueden usar más que todo para ropa este es priority mail o sea para cosas que pesen más de una libra y pueden usar este ya lo que son el otro tipo de sobres que hay yo creo que mejor les voy a hacer otro vídeo específicamente para que se utiliza cada sobre este otro es para cosas pequeñas como para cosméticos cosas así son first class este es para usarlo en first class que no son estos priority mail que pesan las cosas que pesan menos de una libra es el first class este también lo compré este club lo compré fue nada más les voy a dejar el enlace de ese de este este también es first class lo puedo usar para ropa más que todo blusas y cosas que que pesen menos de una libra ya cuando pesan más de una libra yo uso las cosas del priority mail verdad en el caso de los zapatos tengo estas cajas que son gratis estas son las cajas gratis del correo que yo utilizo para los zapatos estas las puedes pedir online y también les voy a hacer otro vídeo de cómo pedir las las cajas y todo es también los sobres gratis del correo ok esta es de zapatos específicamente en la show box para enviar zapatos específicamente también tenemos otra variedad de cajas del correo para cosas ya más grandes y pesadas esta es la large mailing box cuando me compran un bundle o un paquete que compran varias cosas un solo cliente yo puedo utilizar esta caja también están las flat rate pero esas son más caras y son para cosas bien pesadas ya cuando la cosa es bien pesada si es mejor utilizar la flat rate en el caso de los zapatos a veces que esa otra que les enseñe zapatos no me cabe en esta si no me caben en esta caja yo utilizo esta y la la transformo yo la transformo ya les voy a enseñar cómo es la estrategia para transformar esta caja y me quepan otros zapatos porque esta caja es como plana pero hay una manera de convertirla para que sea más grandecita y quepan otros zapatos ok la impresora que yo uso es la samsung m 2020 láser en monocromática solo blanco y negro pero es súper rendidora chicos yo compro los toners yo no compré el original sino los de reemplazo los compré en ebay vienen cuatro toners por 30 y algo 35 dólares y me duran como un año los cuatro toners también utilizo esta que son de stickers son stickers y vienen dos por página eso también las compré en ebay les voy a dejar el enlace para que lo vean que éstas son muy prácticas ok chicos rapidito aquí vamos a ver estas son las ventas de el fin de semana bien dos botas estos zapatos las sandales de niña otras sandales de niña un suéter y estas sandales de mujer vamos a ir con ésta le damos aquí comprar etiqueta ok y aquí vamos a introducir la información la información del peso y el tamaño estoy pesando en momento pesa 15 onzas pero como yo sé cómo es la gente del correo yo lo voy a poner que pesa una libra siempre hay que redondear un poquito más arriba porque pues la pesa mía yo sé que no pesa igual exactamente lo que pesa el correo y después si pesaba más me van a cobrar más ellos más adelante me van a cobrar por un exceso de peso entonces yo lo voy a colocar que pesa una libra las medidas y cuánto mide yo lo voy a medir aquí 12 pulgadas por 4 pulgadas por 4 pulgadas y le doy clic aquí en cualquier parte entonces él automáticamente me va a dar el precio de los envíos vemos aquí que yo cobre 12 dólares por este envío aparte yo todos mis envíos los cobro aparte yo no doy free shipping yo me salí de eso hace tiempo porque es mejor es lo mejor cobrar el envío aparte no tiene nada que ver con las ventas y si viendo más o si vendo menos es lo mismo para mí me está ofreciendo first class en 612 por aquí están los otros tipos de envío el media mail no lo vayan a utilizar si es que es más barato pero no porque esto es para libros cds juegos todo lo que sean medios que sean media o sea cds casetes cosas así libros revistas etcétera eso es lo que va aquí en media mail no se les ocurra nunca para ropa y zapatos esta me está diciendo que el priority mail flat rate envelope pero yo sé que eso no cabe en el flat rate envelope me dice que el legal flat rate envelope esa caja tampoco que acabe en un en un sobre me está ofreciendo ups ground también podemos seleccionar ups pero no puedo usar las cajas del correo y priority mail que es 796 que es este que está aquí pero yo lo voy a dar por first class verdad que es la opción más barata le estoy diciendo que pesa una libre me está ofreciendo first class ok y la imprimimos ok chicos vamos a empacar el primero que son estos chinese laundry se acuerdan que la pesa de las pc pesaron menos de una libra y las medidas son exactamente las que yo le dije 12 x 4 x 4 eso es todo lo que hice ahora ellas es una caja dura entonces yo las puedo enviar dentro de esta otra caja del correo con la caja de zapatos que yo le enseñé del correo pero no lo voy a hacer porque porque la caja pesa entonces me va a pesar más de una libre más salir más caro entonces como la cajita es dura yo la voy a enviar a la misma caja y la voy a cubrir con la bolsa de esta bolsa grande la voy a meter dentro de esta bolsa y eso es lo que voy a hacer ahora tengo que asegurarla voy a darle la tapa para eso uso un poquito de tape la aseguramos por los dos lados que no se vaya a abrir en el camino podemos poner un poquito más por este otro lado y por el otro lado también y la medimos a ver si lo metemos a lo largo o a lo ancho cabe a lo ancho entonces yo voy a pegar la etiqueta esta es la etiqueta y la voy a pegar en la mitad lo voy a doblar así por la mitad y lo voy a pegar aquí como la dieta son muy prácticas estas etiquetas porque son de stickers entonces yo no tengo que perder tiempo colocándole tape claro ustedes al principio yo al principio utilizaba papel normal papel de impresora normal y los pegaba con tape si no, más adelante pueden ir usando estas ok y lo introducimos aquí la introducimos ok la introducimos así así mismo como quede le quitamos la cosita esta que trae aquí de pega y con esta misma yo doblo y ahora está acá abajo pego aquí pego allá no tiene que quedar perfecto si ustedes quieren yo a veces le pongo un poquito más de tape por seguridad utilizar este transparente o el mismo de ebay el que tengan a la mano echamos un poquito más de tape para asegurar y ya listo está el primero y ahora vamos con el suéter el suéter de navidad prendo mi pesa prendemos la pesa para que ustedes ven aquí cuánto pesó este pesa 12 onzas dice no sé si lo pueden ver ahí bien lo volvemos yo lo quito lo vuelvo a poner para asegurar el peso 15 onzas me está diciendo ahora sí 14 15 onzas todavía se va a first class entonces vamos a la computadora a comprar la etiqueta de este y lo medimos este mide de 12 por 9 y de de grueso una una pulgada ok estamos aquí en la computadora de nuevo le damos aquí go back to orders y buscamos el suéter que es este que está aquí le decimos comprar la etiqueta dijimos que pesa 15 onzas que mide 12 por 9 por una pulgada y le damos aquí en la parte blanca para que el cargue y me está ofreciendo otra vez first class que es la de los que pesan menos de una libra seleccionamos esa y imprimimos la etiqueta y vamos a empacarlo para ese voy a utilizar un sobre como le estaba diciendo este no es de ebay este lo compré en ebay pero sirve para first class no es no tiene el logo de ebay y tiene igual trae la pega esta aquí que hacemos yo primero recomiendo pegar la etiqueta ¿por qué? porque después si tú primero lo empacas y de último le pega la etiqueta se puede arrugar la etiqueta y no queda bien y el código de barra puede quedar arrugado entonces tiene problemas después para escanearlo entonces le pegamos una etiqueta introducimos el suéter y cerramos y listo tenemos otro producto listo vamos al siguiente ok el siguiente son estos zapatos de hombre como para estar en casa son así peluditos por dentro y calienticos este es lo primero que hacemos lo pesamos pesa una libra y tres onzas ya yo sé que ese producto no se puede ir en first class tiene que irse en priority mail entonces como no tienen caja ellos son usaditos pero casi nuevos no tienen caja ¿qué hago yo? utilizo mi caja de zapatos del correo pero yo también peso la caja porque la caja siempre pesa y hay que tener en cuenta la caja ¿cuánto pesa? con caja y todo pesa una libra y cinco onzas ¿verdad? entonces ese es el peso que voy a poner y las medidas de la caja no del zapato sino de la caja como tal ok venimos aquí y los buscamos son estos que están aquí dijimos que pesaba una libra y cinco onzas con todo y caja y las medidas colocamos las medidas de la caja que por aquí afuera las dice mide catorce por siete por cinco y aquí está de una vez me ofrece Priority Mail no me ofrece el First Class porque ya se sabe que pesa más de una libra vale ocho ochenta y dos este envío compramos la etiqueta y vamos a empacarlo ok vamos a empacar este dijimos que íbamos a utilizar la caja de correo de zapatos le ponemos tape por un lado que hago yo yo tengo este papel que venden en Walmart papel de empacar eso lo pueden conseguir donde están las cajas de de mudanzas las moving boxes y todo lo que tiene que ver con envíos empacos estas cosas en Walmart con un poquito de este primero metemos ah ok otro tip las bolsitas estas que yo utilizo para tenerlos a ellos bien presentadito después de que yo los he listo inmediatamente yo los meto en esta bolsa y los guardo verdad estas bolsitas también las pueden conseguir en Walmart son súper baratísimas trae 100 100 bolsitas y vale alrededor de 4 dólares 4 y algo algo así compro las bolsitas estas que son como de pan y todo lo que es ropa y zapatos así sueltos yo lo meto en esas bolsas los zapáticos usados los nuevos pues los dejo en las mismas cajas ok le tengo más papel para rellenar para que no se muevan durante el envío un poquito más para que estén bien apretaditos no va a ir lentamente ok y le ponemos el tape por aquí le coloco aquí el tape y le colocamos la etiqueta voy a poner esto aquí para que vean mejor ellas tienen aquí en el frente para uno colocar la etiqueta así para me gusta colocarla así a lo largo y listo ok ahora vamos con estas botas las botas chuca estas botas son pesaditas porque son waterproof y para el invierno están nuevas pero la caja está un poco golpeada entonces no me gusta enviarlas así yo las voy a meter dentro de la otra caja del correo para enseñarles a ustedes cómo transformar esta caja para que me quepa esta otra porque esta caja es como plana si yo la meto aquí así no me va a caber ¿verdad? entonces hay una manera de cómo transformarla ya van a ver eso chicos entonces vamos a pesarla cuánto pesan estas botas pesan tres libras justo pesan tres libras y vamos a tomar las medidas de la caja para ponerlas en la computadora ¿ok? ok ya estamos aquí dijimos que pesa tres libras tres libras justico pesa si yo le coloco la caja la otra caja del correo que le enseñé pesaría tres libras y siete onzas chicos corregimos eso con la otra caja con la caja donde la voy a meter pesaría tres libras siete onzas y las medidas pues voy a tomar las medidas de la caja de zapatos como tal porque yo la voy a ajustar a ese tamaño la caja de zapatos mide doce por diez por cuatro yo le voy a poner doce por diez por cinco para vamos a ponerle una pulgadita más por cuestiones de la caja ¿ok? doce por diez por cinco me va a dar que vale nueve dólares el envío ¿ok? entonces la imprimimos y vamos a ver cómo transformamos esa caja ok venimos aquí ¿cómo voy a hacer yo para transformar esta caja en esta? entonces yo lo que hago es colocarla como guía yo la voy a colocar aquí como guía pegadita a este lado no le de un poquitico de luz aquí a este lado hacia acá y por este lado le voy a pasar la tijera ya van a ver como la pongo en algo plano en una superficie plana completamente y voy a pasar la tijera ven acá para que vean vamos a enfocar aquí y yo le voy a pasar la tijera por aquí para crear la línea guía nada más o así hacerle presión con la tijera como para no es que voy a cortar sino para darle como para que por ahí yo voy a doblar la caja un poquitico nada más de hacerle la formita aquí con la tijera avanzando un poco más acá y seguimos seguimos a ver terminamos aquí por este lado le creo la guía donde voy a doblarla entonces esto era aquí de este lado de mi lado izquierdo no sé en la pantalla es como el lado derecho luego la volteo y lo voy a hacer del lado contrario si yo marqué de este lado como pueden ver aquí yo marqué de este lado yo volteo la caja así y lo voy a hacer del lado contrario lo mismo hacerle la guía pero del lado contrario para que quede la línea así de este lado entonces ya saben que ese es el truco si yo marqué de este lado yo marqué hice la línea aquí cuando yo la voltee no la voy a hacer de este mismo lado sino del lado contrario lo hago así la ponemos otra vez así y hacemos una línea guía de este lado no tiene que ser exacto porque la caja siempre ayuda este tipo de cajas vienen hechas para eso ¿qué hacemos? entonces ahora yo la voy a agarrar y le voy a hacer así para crearle la nueva forma ¿bien? aquí donde yo creé la guía ahora la volteo y busco el otro lado donde hice yo la guía fue aquí aquí de este lado vamos a subir esto un poquito más aquí ok y le hago la misma forma trato de meter la mano aquí para que quedara la misma aquí de este lado entonces ya la caja me queda más gruesa más alta para que me quepa esa caja entonces ahora viene la prueba de fuego pero vamos a ponerle un poquito de tej para que no se me no se abra tanto en el camino no se vaya a abrir se vayan a salir las botas siempre tratando de darle la mejor experiencia al cliente para que nos dejen un buen review ok agarrando y metemos aquí así así se ve bien así se ve bien ahí las voy a meter por aquí me está chocando ok ahí va ahí va ahí cuco entonces que hacemos todavía aquí aquí me queda me va a quedar un espacio por aquí la volteo del otro lado y trato de que me dé me quede el mismo espacio de cada lado entonces que hago hay que cortarle como yo le creé esto aquí tengo que cortarle aquí para que pueda doblar esto hacia abajo entonces yo a ver si me ven ahí le corte le corte aquí y me paso un poquito más hacia adentro para que llegue casi que a la caja para que no me quede bailando la caja no tener que meterle papel ni nada como ya lo estoy haciendo este trabajo pues yo voy a hacer el trabajo completo corto aquí otro poquito para que esto me doble aquí y me llegue hasta la caja la caja no vaya a quedar bailando ahora cortamos aquí abajo lo mismo le corto aquí me voy un poquito más hacia adentro igual y esta que ya viene cortada le corto un poquito más aquí adentro y doblamos aquí luego doblamos esta otra hacia adentro ya ahí dobló doblamos la otra y utilizamos un poquito la pega esta que ella trae ella misma aquí esta peguita pegamos aquí pero a lo último yo siempre me gusta reforzar con con tape ahora vamos con el otro lado hacemos la misma jugada le cortamos aquí donde creamos nosotros mismos ese pliegue nos vamos un poquito hacia adentro hacia la caja igual en la parte de abajo aquí y otro poquito aquí a esta no le voy a poner papel ningún tipo de papel doblamos aquí y doblamos aquí y luego las de los lados esta para acá esta para aquí ok para eso es mejor ponerla aquí hacia arriba quitamos el adhesivo y por la hacia adelante y listo 6 para reforzar también por el otro lado también yo le coloque el tape aquí donde se me unieron en la unión y un poquito más aquí si ya esta esta lista le pegamos la etiqueta ok y ya queda lista transformada en esta linda cajita cuadrada le dimos la forma usando la caja de mail inbox del correo y bueno chicos como ustedes pudieron ver ahí tienen ya varios ejemplos de cómo crear los envíos de first class y de priority mail no les hago todos para no aburrirlos porque son varios y ya pues me llevaría mucho más tiempo el video sin embargo yo creo que con eso ya tienen varios ejemplos de cómo hacerlo les los sobres del correo las cajas del correo para hacerle un video bien específico de cómo utilizarlos cada uno y describirse los cada uno entonces chicos nos vemos la próxima suscríbanse denle like compartan déjenme sus preguntas en los comentarios que yo voy a tratar de contestar lo más rápido posible aunque ahorita en navidad estamos un poco ocupaditos por aquí pero voy a hacer todo lo posible que se vayan al grupo de ayuda de facebook en polo latinas allá también puedes consultar cualquier pregunta que tengas ok y déjenme en los comentarios también qué otros videos les gustaría que le hiciera qué sugerencias de videos me tienen para hacerle sobre ebay entonces chicos les deseo felices fiestas y felices ventas que vendan mucho estas navidades del 2022 nos vemos la próxima chao chau